Y además porque estamos en la casa del rey y todo esto se lleva en el Benchicado El Benchicado No sé que es para esperar De verdad que yo no he morado Sé que te has quedado Y ahora es que no me hiciste Pero ahora está muy triste Y así te vas a quedar Y ahora es que no me hiciste 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 De un siglo cierto de fe Y ahora es que no me hiciste Y ahora es que no me hiciste Y ahora es que no me hiciste